¡Tú estás escuchando el Chris Seiler Podcast! Si te gusta mi especial, deja tus comentarios en facebook.com barra chrisseiler o twitter.com barra chrisseiler. Chequea mis mejores canciones y discos disponibles digitalmente en iTunes. Solo tienes que pasar por una tarjeta de descarga a iTunes de cualquier tienda popular como 7-Eleven, Mixup, Office Depot, Oxxo, Sanborn, Sears, Soriana, Walmart y mucho más. Gracias por tu apoyo, que significa el mundo entero. Y no te olvides que estoy contigo siempre. ¡Bienvenidos! Lista VIP, Street Team o cualquier fan de mi música. Mil gracias por estar aquí escuchando este podcast. Hoy vamos a tocar un tema súper, súper interesante. Estoy muy emocionado de poder darles este lado del podcast. Si esta es la primera vez que he escuchado el podcast, lo que es esto es nada más una oportunidad para que ustedes me conozcan mejor como persona. Más allá de lo que es mi música, más allá de lo que yo posteo en Facebook o en Twitter o en los e-mails que tú recibes, quiero que me conozca a fondo. De eso se trata mi podcast. Así que mil gracias nuevo por estar escuchando. Hoy voy a tocar un tema que me preguntan muchísimo en el Facebook, en los e-mails. La gente me ha preguntado mucho esto y es muy, muy interesante y me alegro que la gente me haya preguntado esto porque es gran parte de lo que fue mi vida. Esta pregunta es ¿Cómo empecé en la música? ¿Cómo comencé yo en la música y por qué estamos aquí hoy en día? Estoy seguro de que mucha de la gente que me ha preguntado esto y por lo que veo en los comentarios, hay muchos músicos y muchos artistas que me preguntan esto porque a lo mejor de alguna manera se relacionan conmigo en el lado de la música, de la composición y quieren saber cómo comencé yo y estoy totalmente con ustedes y estoy totalmente para ayudarlos y para sacarlos de dudas en cuanto a eso porque sé que ustedes están viviendo lo mismo y viven el mismo sueño y creo a fondo y soy creyente de que todos somos idénticos y cualquier persona puede llegar a cumplir sus sueños. Así que así fue como yo comencé la música. Vamos a comenzar esta historia. Es una historia bastante interesante. Estaba en una época, tenía como ocho años y comencé a ver esta película. Ustedes saben que cuando uno tiene ocho años ve las películas como diez veces, las películas que te gustan. Entonces, había una película que me encantaba, se llamaba Space Jam. Esta película era una película de dibujos animados. Unos extraterrestres venían a la Tierra y jugaban básquet con Bugs Bunny, con el Pato Lucas y todos los personajes de Warner. Fue súper interesante porque me encantó la música en esta película. Era espectacular. Y las cantaba todo el día y un día llegaba mi madre cansada del trabajo y yo decidí hacerle esta sorpresa donde le cantaba parte de esta canción y se la canté. Y mi madre se emocionó muchísimo y me dijo que tenía mucho talento y que quería apoyar eso. Entonces, mi madre decidió meterme a un coro a aprender a cantar y el coro estaba bien, me gustaba bastante. No era mi pasión más grande, pero definitivamente fue algo que fue una experiencia súper linda. Aprendí a cantar en el coro y también aprendí a presentarme en frente de gente. Lo del coro me sirvió de mucho. Entonces, seguí yo cantando. Eventualmente se aparecieron oportunidades para cantar en la iglesia. Y los shows de los que más me acuerdo, creo, hasta el día de hoy, mi madre me hacía cantar en frente de sus amigas. Y el repertorio que me hacía cantar no era decisión mía. Yo estaba siendo obligado a cantar canciones de Shakira. Me gusta mucho Shakira y la respeto muchísimo como artista. Y obviamente ya se ha vuelto como una leyenda. Pero las canciones de Shakira en ese entonces no eran como que la mejor opción para que cante un chico de nueve años. Tenía vergüenza de cantar letras de mujer o canciones que cante una mujer. Como se expresa una mujer. Pero no podía hacer nada. Cantaba y eventualmente eso también me ayudó a perder el miedo escénico. Entonces así me la pasé de mis ocho hasta mis once. Cantando en la iglesia, en coro y en reuniones familiares. Después de un tiempo dejé el coro. Tuve como un año inactivo de no cantar. Estaba creciendo. Y estábamos viendo MTV en la época que se puso muy de moda ver lo que son videos de artistas. Como que revolucionó todo. Estaba viendo este video de Santana, Carlos Santana, con Rob Thomas. La canción se llamaba Smooth. Y yo dije, wow, quisiera poder cantar como este tipo. Y quisiera poder tocar la guitarra como Carlos Santana. Es impresionante el sonido que tiene. Estaba una tía ahí que estaba también involucrada en lo que es música. Y aclaro, nadie en mi familia era músico o artista. Porque eso es algo que normalmente se hereda. Normalmente los artistas se hacen artistas porque los padres eran artistas o músicos. En mi caso no era así. Pero tenía esta tía que sí estaba involucrada en la música. Y me dijo, yo te voy a regalar una guitarra para que aprendas a tocar guitarra. Entonces a los siete días lo hizo. Y me regaló una guitarra y comencé a tomar clases de guitarra. Tomé un par de meses de clases de guitarra y me encantaba. Después seguí solo tocando guitarra. Ahí fue que cuando agarré yo lo que fue la composición. Y eso fue lo que me dio la verdadera pasión por la música. El decir lo que yo quería decir a esa edad. Y que salga del corazón y poder tener canciones que digan lo que soy yo. Eso fue lo más importante para que yo pudiese seguir en la música. Entonces de la composición salieron las bandas. Estuve en una banda que duramos como tres años. Y fue cambiando de integrantes y fue cambiando de estilo. No hacíamos pop como hoy en día. Yo hago pop como solista. Hacíamos rock, hacíamos punk rock. Y hacíamos música más alternativa. Y era buena música. Y yo era quien escribía las canciones en el grupo. Yo era el vocalista. Y fue una experiencia súper linda. Me agarré un poquito de experiencia en el escenario y en la música haciendo esto. Después de un tiempo la banda se desintegró porque cada uno como que tenía que ir por sus caminos. Había gente que tenía que ir a estudiar. Había gente que tenía que mudarse. Entonces lo de la banda a veces es bastante difícil. Y ya no quería pasar más por la decepción de que eventualmente las cosas eran cortas con una banda. Y había tenido experiencias donde no duraba la banda. Entonces dije aquí voy a ser solista. Voy a comenzar a usar mi nombre tal cual es. Y voy a ser un solista. Y voy a ser música un poquito más pop. Entonces ahí fue que comencé a hacer mis canciones como solista. Y es chistoso. Yo grababa con una maquinita que mi padre me había comprado. Grababa en los baños y en los roperos de mi casa. Me encerraba y grababa estas canciones ahí. Porque sonaba un poco mejor cuando las grababa así. Y metía estas canciones mal grabadas, mal cantadas. Las metía en, las ponía en este disco, las quemaba. Grabé un disco de 12 canciones acústicas que sonaba horrible. Pero en ese entonces era el mejor disco hecho en el mundo. Y tenía esta caja de zapatos que mi madre me había regalado. Me había regalado los zapatos. Y puse estos discos en sobres y metí los discos en la caja de zapatos. Y me dediqué a regalar mis discos. Me tomé como, grabé como 80 discos. Me tomé toda una tarde haciéndolo y le ponía en el disco, le ponía con un marcador. Chris Seiler y el nombre de las canciones. Y ponía mi dirección de Hotmail ahí para que cualquier persona me pudiese escribir si le gustaba la música. Y metía estos discos en la caja de zapatos y me iba a las fiestas de mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y regalaba mis discos. Sin vergüenza me acercaba a la gente y le decía, mira yo me llamo Chris, soy un artista y compositor. Escucha mis canciones, espero que te gusten, te regalo el disco. Y regalaba música, regalaba mucha música. Regalé los 80 discos en una noche en 3, 4 distintas fiestas. Tenía un amigo que me acompañaba a hacer estas visitas. Y fue así, fue raro. Una semana ya comencé a tener resultados de gente que me escribía el Hotmail diciendo, me encantó tu disco, me encanta esta canción, está buena para dedicarla, sigue adelante. Fue así, el mundo comenzó a conectarse con mi música y como efecto de bola de nieve. Se fue haciendo más y más grande y, no sé, 10 años después aquí estamos. Tú estás escuchando mi podcast, conoces mis canciones y yo tengo el honor de cantarte a ti. Fue algo súper, súper lindo comenzar a ver esos comienzos y hoy en día acordarse de eso. Y una cosa llegó a la otra, me mudé a Estados Unidos para poder estudiar una carrera que se llama la industria de la música, música como negocio. No lo terminé, estuve dos años haciendo la carrera, pero decidí mudarme para Miami para comenzar mi carrera como compositor para otros artistas. Entonces, me mudé para Miami y de inmediato comenzaron a pasar cosas como compositor. Entonces, hoy en día ya desde Miami pude visitar lugares que nunca pensé que visitaría y pude ver y conocer gente muy, muy linda en todo el mundo gracias a mi música y gracias al poder de las letras. Entonces, para todos los compositores allá afuera, se los digo de todo corazón, esto sí se puede hacer y las cosas sí se pueden lograr. Solo es cuestión de tenerlo en la mente, de trabajar muy duro. Acuérdate que tú eres la persona que siempre vas a creer en ti. Tienes ciertas personas que te acompañan en el camino, pero la persona que más va a creer en ti y que va a ser posible las cosas es tú mismo. Y haz las cosas con todo el corazón. Escribe tu música con todo el corazón porque la sientes y vas a estar bien y vas a tener mucho éxito. Les agradezco mucho a todas las personas que están escuchando este podcast. Pronto les voy a mandar material nuevo. Siempre estén chequeando su email, lo que son listas VIP, Street Team, porque hay muchas cosas pasando. Les agradezco el mundo y más por el apoyo. Hay mucha gente que últimamente me ha preguntado dónde pueden comprar el disco, cómo se puede comprar el disco. Y les explico más o menos lo que está pasando. Por cómo están las cosas hoy en día en lo que es la música, cada vez es más difícil meter los discos en las tiendas. Pero toda mi música está disponible digitalmente en la mejor plataforma de música que existe. Toda mi música está disponible en iTunes. Es la forma más segura de descargar música y es la calidad más alta garantizada. Si no sabes cómo comprar la música por iTunes, si eres de México, puedes chequear en OXXO, en Walmart, en 7-Eleven. Siempre tienen las tarjetitas de descarga de iTunes. Puedes comprar la tarjeta, raspar el código atrás de la tarjeta y cargarlo a una cuenta que tú te creas bajando iTunes. Es súper sencillo. Es mucho más fácil de lo que parece. Una vez cargas todo ese crédito, el valor que compraste a tu cuenta, ya puedes comprar mi música, puedes comprar todos mis discos o puedes comprar, si quieres, las canciones que más te gustan. Si es que ya tienes canciones mías y no las quieres comprar de nuevo, no tienes que hacerlo. No es como comprar un disco de una tienda que tienes que comprar todas las canciones. En iTunes puedes decidir lo que tú quieres comprar y puedes comprar tus canciones preferidas o las que no tengas. Así que chequeame en iTunes y todos los otros países también tienen tiendas Apple y ahí puedes encontrar las tarjetitas de iTunes. También se acepta iTunes tarjeta de crédito y mil otras cosas como comprarlo. Pero nunca he sido un fan enorme de vender música. Ya escucharon mi historia, me he regalado mucha música, pero definitivamente la compra de mi música me va a ayudar mucho a mí a que yo pueda seguir entrando a este hermoso estudio para poder seguir dándote música que a ti te gusta y te conecta contigo. Así que te agradecería mucho tu apoyo. Sigan escuchando mis podcasts, revisen sus e-mails. Si les gustó esta historia, por favor, escríbanme. Si tienen dudas sobre esta historia, escríbanme en facebook.com barra Chris Seiler o en twitter.com barra Chris Seiler. Dale me gusta a mi página y dime qué opinaste de esta historia. Espero que puedas seguir caminando a mi lado conmigo siempre. No te olvides que yo estoy contigo siempre. Tú has escuchado el Chris Seiler Podcast. Si te gusta mi especial, deja tus comentarios en facebook.com barra Chris Seiler o twitter.com barra Chris Seiler. Chequea mis mejores canciones y discos disponibles digitalmente en iTunes. Solo tienes que pasar por una tarjeta de descarga iTunes en cualquier tienda popular como 7-Eleven, Mixup, Office Depot, Oxxo, Sanborn, Sears, Soriana, Walmart y mucho más. Gracias por tu apoyo que significa el mundo entero. Y no te olvides que estoy contigo siempre. Seguro que mucha de la gente que me ha preguntado esto y por lo que veo en los comentarios, hay muchos músicos y muchos artistas que me preguntan esto porque a lo mejor de alguna manera se relacionan conmigo en el lado de la música, de la composición y quieren saber cómo comencé yo y estoy totalmente con ustedes y estoy totalmente para ayudarlos y para sacarlos de dudas en cuanto a eso porque sé que ustedes están viviendo lo mismo y viven el mismo sueño. Y creo a fondo, Street Team o cualquier fan de mi música, mil gracias por estar aquí escuchando este podcast. Hoy vamos a tocar un tema súper, súper interesante. Estoy muy emocionado de poder darles este lado del podcast. Si eres, si esta es la primera vez que he escuchado el podcast, lo que es esto es nada más una oportunidad para que ustedes me conozcan mejor como persona, más allá de lo que es mi música, más allá de lo que yo posteo en Facebook o en Twitter o en los e-mails que tú recibes, quiero que me conozcan. Soy creyente de que todos somos idénticos y cualquier persona puede llegar a cumplir sus sueños. Así que así fue como yo comencé la música. Vamos a comenzar esta historia. Fue muy, muy, es una historia bastante interesante. Estaba en una época, tenía como ocho años y comencé a ver esta película y comencé, ustedes saben que cuando uno tiene ocho años ve las películas como diez veces, las películas que te gustan. Entonces, había una película que me encantaba, se llamaba Space Jam. Esta película, a fondo, de eso se trata mi podcast. Así que mil gracias a nuevo por estar escuchando. Hoy voy a tocar un tema que me preguntan muchísimo en el Facebook, en los e-mails. La gente me ha preguntado mucho esto. Y es muy, muy interesante. Y me alegro que la gente me haya preguntado esto porque es gran parte de lo que fue mi vida. Esta pregunta es, ¿cómo empecé en la música? ¿Cómo comencé yo en la música y por qué estamos aquí hoy en día? Estoy... Tú estás escuchando el Chris Seiler Podcast. Si te gusta mi especial, deja tus comentarios en facebook.com barra Chris Seiler o twitter.com barra Chris Seiler. Chequea mis mejores canciones y discos disponibles digitalmente en iTunes. Solo tienes que pasar por una tarjeta de descarga iTunes de cualquier tienda popular como 7-Eleven, Mixup, Office Depot, Oxxo, Sanborn, Sears, Soriana, Walmart y mucho más. Gracias por tu apoyo que significa el mundo entero. Y no te olvides que estoy contigo siempre. Bienvenidos, lista VIP.